Está escrito algo muy significante para la libertad y para la democracia, todo menos la dictadura. Parece que no han leído. Y si es que lo han leído, lo han interpretado mal. En el artículo 1 de la Constitución Política vigente, dice claramente que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, de derechos, y lo ratifica el artículo 66 sobre los derechos de libertad, donde dice, se reconoce y garantiza a las personas, en el numeral 13, el derecho a asociarse, reunirse y mantenerse, manifestarse en forma libre y voluntaria. Yo fui afiliado al fondo de cesantía del Magisterio, no porque el MPD me pidió, no por lo que la UNE me exigió, sino por mi propia voluntad, y me desafilé por mi propia voluntad. Ahí tengo un saldo de 67 dólares. En el mismo artículo 66, numeral 15, dice el derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva, de manera individual o colectiva. ahora se dice que son fondos públicos, claro, porque provienen del presupuesto general del Estado, pero en el momento que transfieren a mi cuenta y que ingresa a mi bolsillo, ya es privado, señores. es privado y ningún gobierno y ningún partido político debe que decidir de lo que yo decida con mi plata, porque le he ganado fruto del esfuerzo mío y no porque me ha regalado un partido o un movimiento político, tampoco un gobierno. en el artículo 309 de la Constitución habla claramente el sistema financiero nacional se compone de los sectores público y privado. ahí está garantizado la propiedad privada y es un derecho de todos los ecuatorianos poder organizarse, poder asociarse y constituir una propiedad privada. en el artículo 321 el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas públicas, privadas y comunitarias. en el 323 de la Constitución dice claramente que está prohibido de toda forma de confiscación. en el 372 los fondos y reservas del Seguro Universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. en tal virtud este proyecto de ley este proyecto de ley esta reforma compañeros queda evidente de que viola los derechos que están contemplados en la Constitución. Por lo tanto debe que archivarse asimismo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos del cual el Ecuador es signatario en el artículo 1 dice obligación de respetar los derechos numeral 1 los Estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a su jurisdicción. en el artículo en el artículo 7 de esta declaración derecho a la libertad personal en el numeral 1 dice toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales en el artículo 16 de esta declaratoria las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos religiosos políticos económicos si es que el magisterio decidió constituir su fondo está garantizado en esta declaración universal por eso igualmente en el artículo 21 habla sobre el derecho a la propiedad privada toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes la ley puede subordinar tal uso y el goce al interés social ninguna persona puede ser privada de sus bienes ninguna persona puede ser privada de sus bienes habla en esta declaración en tal virtud compañero asambleísta Chávez amigo y miembro de la comisión de la biodiversidad creo que el tomar el pájaro azul tiene un minuto asambleísta le elevó sus energías y propone esta ley que perjudica al magisterio ecuatoriano usted yo y todos los que estamos aquí pasamos por las aulas y los profesores nos enseñaron a respetar y no a robar por eso estamos aquí en la asamblea nacional propongo señora presidenta y colegas asambleístas que se respete la propiedad privada la libre asociación tal como dice la constitución por lo tanto debe que archivarse este proyecto de ley para tranquilidad y bienestar de todos quienes han decidido ahorrar su plata y gastar su plata de acuerdo a sus requerimientos muchas gracias presidente gracias tiene la palabra asambleísta luis tapia